Es una total locura como defiende Pompeyo, vean la manera en como defiende todo ese ataque de montapuercos Fantasma que se va en la parte de medio acompañado de puercos Increíble como defiende el jugador mexicano, es vidrio dragón infernal defensivo Y vean gente, saca una partida super difícil Increíble, el capi acaba de defender espectacular Y se lleva una partida que le tenía super difícil Lo que defiende el capi, buena, buenarda la partida que se lleva, espectacular